Soy de aquí. Muy bien, muy bien. ¿Y de esto es lo que te mantienes? ¿De lo que vendes de los burritos? Sí, porque ahorita está el trabajo muy escaso por eso de la pandemia. ¿Pero eres casada? ¿Tienes familia? No, soy casada, pero sí tengo dos hijos. Saludo así porque ves la pandemia. ¿Qué vendes tú? Vendo burritos. ¿Y de qué son? ¿Podemos ver? De deshebrada y frijoles con queso. ¿Y a cómo los das? En 20 pesos. ¿Y aquí vendes en el Oxxo? Sí, estoy vendiendo aquí. ¿Cuántos traes ahí? 40 burritos. ¿Y cuántos llevas vendidos? Hasta ahorita llevo cuatro. ¿Cuatro? ¿Y los tienes que terminar todos? Sí. ¿Y si no se terminan, qué haces? Pues me los llevo a mi casa. ¿Para comer? Para comer. ¿Dónde vives aquí en un pueblo de aquí? Aquí vivo en Llano Grande. Soy de aquí. Muy bien, muy bien. ¿Y de esto es lo que te mantienes? Sí. ¿De lo que vendes de los burritos? Sí, porque ahorita está el trabajo muy escaso por eso de la pandemia. Ya. ¿Pero tienes, eres casada? ¿Tienes familia? No, soy casada, pero sí tengo dos hijos. ¿Tienes dos niños? Sí. ¿Y tú los mantienes? Yo los mantengo. O sea, tu forma de vivir es vendiendo tus burritos. Sí. ¿Y tú los preparas y todo? Sí, yo y mi hermano. Ay, te felicito. A ver, muéstrame uno. Bueno, más para presumirles. ¿Es burrito estilo Durango? Sí. Las tortillas están hechas a mano y todo. Pero son de harina. Sí. Todo lo que es acá del norte es de pura harina. Muy bien. Voy a probar uno. ¿Tú las haces, las tortillas? Sí. A ver, voy a probar y te voy a dar mi opinión. Muy bien. Y voy a decir. Están ricos. ¿Cómo los das? En 20 pesos. ¿20? Déjalo, pongo aquí en el papel. Dame otro. Este y dame otro. ¿De qué más tienes? ¿De frijoles con queso? De frijoles. Bueno, déjalo, pongo aquí. Espérate, ya que no me vaya esa. No. Miren, vamos a ayudar a esta muchacha. ¿Qué es lo que hacemos? Espérate. Vete para allá. Bueno, te agradezco mucho. Yo voy para... Para el... ¿Cómo se llama? ¿El Salto? ¿Cómo se llama el pueblo? Sí. ¿Sí, no? Sí, el Salto. Creo que han traído dinero. Ahora me vas a tener que fiar. Sí. Pero no traigo cambio. Es muy grande. Y apenas acabo de vender. ¿Llevas cuatro? Apenas estoy empezando. Quédate con el billete. Te lo doy como una... Para que te ayudes con tu familia. Y el dinero me lo mandan de Estados Unidos. Y yo nomás lo voy dando a la gente. Ok. Te deseo suerte. Muchas gracias. Y sigue con tu venta ahí. ¿Qué edad tienen tus niños? ¿Son chiquitos? Sí, mi niña tiene 7 años y mi niño 12. Bueno. Sigue con tu trabajo. Quería comprarte y probarte tus burritos y apoyarte en algo tan eso. Para que compres algo de despensa, lo que se pueda comprar. Gracias. Gracias a ti. Dios lo bendiga. Que estés bien. Gracias. Adiós. Gracias. Adiós. Espérate, ahora vamos a comernos esos burritos, William Jackson. Miren esos pequeños detalles. Como les digo, no le cambia la vida a la gente. Ya vende sus burritos. Pero así es como se hacen las cosas. De poquitas. Con pequeñas acciones. Gracias a Mauricio Monroy. Que está en Carolina del Norte. Y él me dio dinero para ayudar a la gente. En cada video diré nombres de quien manda el dinero. Para que sepan también cómo se va distribuyendo el dinero. Muchas gracias y hasta la próxima. Gracias. 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 Gracias.